En este vídeo, vamos a repasar juntos 100 frases en pasado simple en inglés, para que puedas mejorar tus habilidades en este tiempo verbal tan importante. Estas frases te ayudarán a entender mejor cómo se usa el pasado simple en situaciones cotidianas. Desde hablar sobre actividades pasadas, hasta describir eventos históricos y contar historias, estas frases te darán la práctica necesaria para dominar el pasado simple. Así que veamos juntos estas 100 frases en pasado simple en inglés con su pronunciación y significado. Caminé a la tienda ayer. Ella limpió su habitación ayer. Ellos visitaron a sus abuelos durante el fin de semana. Tomamos el desayuno juntos esta mañana. Él tocó la guitarra en la fiesta. Ella estudió para el examen todo el día. Ella estudió para el examen todo el día. Ellos fueron al parque el domingo. Ellos fueron al parque el domingo. Cocinamos la cena juntos anoche. 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 Ella leyó un libro antes de dormir. Yo trabajé hasta tarde en la oficina anoche. 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 Él corrió rápido en la carrera. 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 Ella cantó maravillosamente en el concierto. Nosotros jugamos juegos durante horas anoche. Nosotros jugamos juegos durante horas anoche. Ellas viajaron a Europa el año pasado. Ellas viajaron a Europa el año pasado. Yo terminé mi libro ayer por la mañana. El condujo cuidadosamente en la lluvia. Él corrió cuidadosamente en la lluvia. Yo me desperté temprano ayer. Nosotros corrimos rápidamente para tomar el tren. Nosotros corrimos rápidamente para tomar el tren. Ellos durmieron hasta tarde en el fin de semana. Ellos durmieron hasta tarde en el fin de semana. Ellos durmieron hasta tarde en el fin de semana. Él llegó tarde a la reunión. Él escribió el ensayo bien la semana pasada. Ella terminó su trabajo rápidamente. Ella terminó su trabajo rápidamente. Nosotros fuimos al parque en la mañana. Nosotros fuimos al parque en la mañana. Ellos bailaron felizmente en la fiesta. Ellos bailaron felizmente en la fiesta. Ellos bailaron felizmente en la fiesta. Yo limpié la casa a fondo ayer. Yo limpié la casa a fondo ayer. Yo limpié la casa a fondo ayer. El cocinó la cena deliciosamente anoche. Ella caminó lentamente en el parque. Nosotros nos reímos ruidosamente en la película. Ellos trabajaron duro todo el día ayer. Yo leí el libro atentamente. El jugó baloncesto hábilmente. Ella pintó el cuadro hermosamente. Nosotros nadamos en la piscina durante horas. Ellas hablaron en voz baja en la biblioteca. Yo terminé mi proyecto temprano. Él cantó la canción perfectamente. Ella cocinó la comida rápidamente. Ella cocinó la comida rápidamente. Nosotros llegamos al aeropuerto tarde. Ellos jugaron videojuegos toda la noche. Yo tomé una siesta por la tarde. Él salió de la oficina temprano. Él salió de la oficina temprano. Ella terminó la carrera en primer lugar. Ella terminó la carrera en primer lugar. Ella terminó la carrera primero. Nosotros caminamos en las montañas todo el día. Nosotros caminamos en las montañas todo el día. Nosotros fuimos a la playa el fin de semana pasado. Nosotros fuimos a la playa el fin de semana pasado. Ellos cenaron temprano anoche. Ellos cenaron temprano anoche. Ellos cenaron temprano anoche. Ellos cenaron temprano anoche. Él miró la puesta de sol en paz. Él miró la puesta de sol en paz. Ella escribió la carta cuidadosamente. Nosotros jugamos tenis competitivamente. Ellas viajaron a Asia el verano pasado. Yo terminé el rompecabezas rápidamente. Él comió el desayuno lentamente. Yo caminé a la escuela todos los días la semana pasada. Nosotros trabajamos juntos eficazmente. Ellos escucharon música en silencio. Yo escribí el ensayo con prisa. Él condujo el auto imprudentemente. Ella cantó la canción apasionadamente. Nosotros caminamos en el parque sin prisa. Ellos celebraron las vacaciones alegremente. Yo cociné la comida con cuidado. Él estudió duro para su examen ayer. Ella miró la película atentamente. Nosotros estudiamos la lección a fondo. Ellos viajaron alrededor del mundo. Ellos viajaron alrededor del mundo. Yo terminé la tarea temprano. Yo terminé la tarea temprano. Yo terminé la tarea temprano. Él leyó el libro muy atento. Ella pintó el paisaje durante todo el día. Ella pintó el paisaje durante todo el día. Nosotros jugamos el juego para ganar. Juegamos el juego para ganar. Ellas caminaron en el bosque ayer. Ellos caminaron en el bosque ayer. Yo tomé una ducha rápidamente. Yo tomé una ducha rápidamente. Él estudió la lección a fondo. Él estudió la lección a fondo. Ella bailó con gracia en la fiesta. Nosotros fuimos al museo ayer. Ellos miraron el espectáculo anoche. Yo terminé el libro anoche. Yo terminé el libro anoche. Él hizo ejercicio toda la tarde. Él hizo ejercicio toda la tarde. Ella cantó la canción dos veces. Ella cantó la canción dos veces. Nosotros viajamos a Europa el verano pasado. Nosotros viajamos a Europa el verano pasado. Ellos comieron el libro anoche. Ellos comieron el almuerzo con prisa. Ellos comieron el almuerzo con prisa. Yo practicaba el piano con mucho gusto. El paseo al perro temprano en la mañana. Ella estudió para el examen sin descanso. Nosotros miramos el juego con emoción. Ellas corrieron el maratón con confianza. Yo escribí el informe con mucha prisa. Yo escribí el informe en un gran rato. Él comió demasiado por la mañana. Él comió demasiado en la mañana. Ella tocó la guitarra durante dos horas. Nosotros esperamos el autobús y nunca llegó. Nos esperamos el autobús y nunca llegó. Nos esperamos el autobús y nunca llegó. Nos esperamos el autobús y nunca llegó. Ellos bailaron en la fiesta. Yo conduje el auto durante tres horas. Él nadó en la piscina con sus amigos. Él nadó en la piscina con sus amigos. Ella hizo el examen nerviosamente. Ella tomó el examen nerviosamente. Nosotros caminamos en la playa agarrados de las manos. Ellos cantaron la canción en voz alta. Ellos cantaron la canción en voz alta. Yo leí el libro cuidadosamente. Yo leí el libro cuidadosamente. Yo leí el libro cuidadosamente. Él cocinó la cena para toda la familia. Él cocinó la cena para toda la familia. Ella viajó a las montañas hace poco. Nosotros celebramos el aniversario del abuelo ayer. Ellos pasaron el día en el parque de atracciones. Ellos pasaron el día en el parque de atracciones. Si te ha gustado este contenido no te olvides de compartirlo, dejarnos tu like y un comentario con tu experiencia. Aquí te dejo otros vídeos que te pueden interesar. Nos vemos en la próxima.